Baja la voz. Y si tus palabras van a seguir poniendo en duda mi integridad, entonces mejor no me hables. Ya te dije que si hacen este trabajito bien, Úrsula les va a dar más lana. Y va a ser bastante buena, Rosa. No se preocupe. De verdad que no le vamos a fallar. Bueno, nos vemos. ¡Que Dios la acompañe! Gracias. No, ¿cómo crees? Ya pa' qué le insisto. Ya ves cómo se puso, no me vaya a pegar. Pero tú le estás diciendo la verdad. Dile otra vez que te tiene que creer. Es amanecer mis papitos que siempre decirán la verdad. No, pues mejor ahí me cuido como pueda del Plutarco. Pero si él es grande y tú, chico, no vas a poder. Entonces le digo yo. Y llora. ¿Por qué voy a llorar? No, ¿qué digo que qué quieres? Decirle que a los niños no decimos mentiras. De verdad nosotros no decimos mentiras. Y solo ser los grandes, pero nosotros no. Miguel le dijo la verdad. Miguel es su hijo, ¿no? Y el señor Prucato es su compadre. ¿Por qué no le creemos a su hijo? No sé qué es su compadre, pero no es tan bueno como ser su hijo. ¿Me dijiste la verdad o te estás haciendo guaje? Es la verdad, mamá. Plutarco me quería hacer algo malo. ¿Ya ve? Pero no te hizo nada, ¿verdad? No, porque pegué la carrera y me la escapé. Está bien, ya no te voy a dejar ir solo. Gracias, mamá. A ver, cuéntame por qué le vamos a decir a tu papá para que se le enfrente al Plutarco y que no te vuelva a hacer nada. Gracias, muchachita, y ya vete para tu casa. Te dijo el doctor que podemos perderlo. No, no lo vamos a perder. ¿Por qué cómo puedes estar tan seguro? Porque no nos merecemos esto. No. No. No nos lo merecemos. Son tantas casas que no sé cómo voy a encontrar a Tibucio. Se lo hubiera preguntado a Miguel. ¿Por qué lloras? Es que me agarré conmigo. Conmigo. ¿Qué es agarrarse? Tener bronca, pelearse. Ah, ¿con quién? Con tu mamá, con tu papá. Con mi novio. ¿Cómo te llaman? Susana. ¿Y te sientes muy triste? Sí, es que no me entiendes. Siempre se enoja y me grita. Pues entonces no te quiere. Yo vivía con la señorita araña que se la pasaba gritándome y no me quería. ¿No me quiere? Porque si te quisiera, no te gritaría y no se enojaría todo el tiempo. Pero bueno, Triana me dijo que hay personas así. Sí, creo que Tibucio es de esas personas. ¿Tibucio? Sí, Tibucio, mi novio. ¿María? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Hasta que te encontré ¿ya me vas a llevar al instituto? ¿Instituto Brighton? ¿Qué hiciste con María Belén? Hola, Rogelio. Tranquilo, ¿eh? ¿Cómo quieres que esté tranquilo si tengo al maldito gobierno encima? ¿Dónde está? Mira, eso no te lo voy a decir. Confórmate con saber que todo está bajo control. No, no, ya te dije. No te preocupes. Lo mejor es que no sepas nada. No, por favor, no vayas a cometer una tontería, ¿eh? No, 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 no. No seas necio. Tengo todo bajo control. Buenas noches, Malena. Buenas noches. ¿Qué pasa, eh? Pues que necesito que me hagas un favor. Quiero que me digas en dónde puedo localizar a Rogelio. Mira, no quiero tener nada que ver con él. No es para eso. No sé. No, no tengo idea. Ya te había dicho que salió del país. Tengo una orden judicial para hacer un cateo de la casa. ¿Qué? Mira nada más. Lo que me faltaba. Tú no vas a ningún lado más que a la casa. Vas a vivir con nosotros. ¿Entiéndelo? Tiburcio, no seas gacho. Es una chamaquita. Ya te dijo que se quiere ir. Es que es muy bien. Tú no te metas donde no te llaman. ¿Eh? ¡Órale, mojosa! ¡Jálele! Yo no quiero vivir contigo. Tú le dijiste, Rosa, que me llevabas de regreso. ¡Cállese la bocota! ¡Se la lavo con jabón! ¡Ya cállese! ¡Órale, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ustedes no pueden entrar a mi casa. ¡Claro que sí podemos! ¡Claro que no! ¡Fue lo pelado! ¿Dónde va? ¡Qué onda, Claudia! Lo vamos a encontrar, Malena, quieras o no. ¡No pueden entrar! ¡Ya les dije! ¡Vigan acá! Oye, ¿pero qué hizo? ¿De veras no sabes nada? ¿De verdad es mejor que me lleves de regreso? Rosa se quedó llorando. Ya te dije que no vas a ningún lado. Y Rosa lloraba porque me fui yo, no por ti. Oye, divorcio, ¿por qué pelas con todos? Estás como la señorita araña. Susana también estaba llorando. No vayas a decir nada de Susana, ¿eh? Yo trabajo con ella y nos peleamos por el trabajo, ¿entendido? Pero ella dijo que es tu novia y yo no entiendo. Ella es tu novia y esta es... Mira, Susana no es mi novia. Solo trabajo con ella, ¿entendiste? No, porque ella dijo... Mira, no me importa lo que dijo. Las cosas son como yo digo, ¿eh? Y más te vale que no abra la boca o te la cierro, ¿eh? ¿Eh? ¡Vámonos! Virgencita, algo no anda bien. No sé qué hizo Úrsula con mi niña. Dice... Dice que se la llevó su tío. Pero... Por favor, por favor. Dequiera que esté, cuídamela. Cuídamela mucho, madre mía. Dios te salve, María. No, 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 no. Muchas gracias... Dios te creerки. Señor dos. Te salve, María. Es mi apariencia de��면 de la mujer. Te salve, María. Dios te salve. ¿En dónde estaban? ¿Hasta dónde tengo que cerrar la boca? Eso no me dijo ¿A dónde te fuiste, eh? ¡Contéstame! ¿Pero por qué dejaste salir a la chamaca? ¿Hacés como la cuidas? ¿Qué no tiene cerebro? Pues es que se fue sola Nada más me metí tantito al cuarto Y cuando salí ya no estaba ¿Y si eras tonta de veras? No, si pasa, un sano se estudia En vez de estar preguntando Debería estar al pendiente ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que logras? Tienes prohibido, prohibido salir sin mi permiso Es que cuando ustedes estaban peleando Diburcio dijo que era mejor si me regresaba al instituto Porque yo no valí de muchos problemas Pues no vas a regresar al instituto Y más te vale que lo entiendas Esta mocosa lo que necesita es una buena entrada de cueras No, 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 no le puedes pegar, niña No le puedes pegar Doña Lucrecia nos pondría como camotes Y no lo vamos a estropear todo por tus arranques Entonces más vale Que le hagas entender que aquí Aquí va a vivir Y tiene que obedecer ¿Qué pasa señorita? ¿Quién es esta gente? Son policías Y esta Era con la que andaba Rogelio Me están buscando ¿Quién es usted? No, que también nos va a interrogar Es Aurelio El chopper ¿Me va a creer o también tengo que demostrarlo? ¿Dónde está Rogelio? Está de viaje ¿Ah sí? ¿Y en dónde? No sé, no tengo idea ¿Estás mintiendo? No, eso es lo único que sé ¿Y entonces qué hace usted en su casa? Por supuesto que está mintiendo Sabes perfectamente bien en dónde está Me lo dijiste esa vez en mi casa Y aunque digas que no Sabes que se iba a ir de viaje Y además sabías a dónde Solo te dije que se iba de viaje Y eso es lo único que sé Le pregunté que qué hace en su casa El señor García y yo Tenemos relaciones estrictamente de negocios Y temporalmente usamos esta casa como Como una oficina Tú, vete a la cocina Por allá Yo voy a por la parte superior A revisar que todo esté bien Falta esa habitación ¿Qué es? Ay, Trinidad Casi me matas de un susto Apaga esa luz Sí, buenas noches Dígame dónde está María Belén Ay, estás un poquito paranoica hoy Ya les dije a todos que está con su tío ¿Dónde se la chepó? Mira, no tengo idea Y me estoy cansando de tu tonito acusador Fíjate bien cómo me hablas, ¿eh? Usted sabe Usted sabe Usted sabe Usted sabe ¿Están conscientes de que si saben algo Y lo ocultan es un delito? Convirtiéndose en cómplices, claro Pero eres sordo ¿Qué te pasa? Tranquila, señorita Ya le dijimos que no sabemos nada Pues nada En la parte de arriba no hay nadie Tú sabes la clase de persona que es Rogelio ¿Por qué lo estás protegiendo? Si no tiene nada más que hacer en esta casa Por favor Véanse Señor, nos tenemos que retirar Dile que lo estamos buscando Y que lo vamos a encontrar No queremos hacer esto más grande Depende de él que se presente Si lo veo, claro Con mucho gusto Pero dudo que regrese Gracias Malena Yo no te hice caso Cuando me dijiste que me cuidara de Rogelio Hazme caso tú a mí Cuídate Porque a donde vaya Ir a parar Rogelio con estas cosas Tú te vas a ir atrás de él Mi hija es la oportunidad de ser papá Cualquier cosa que yo haya hecho Ya la pagué Pero sobre todo Diosito Cuídame a mis niñas Cuídame a María Belén Cuídame a Ana Ve por ellas Ve por ellas Papitas, por favor Ayúdame a encontrar a Pablo y Ana otra vez Yo no quiero estar aquí Quiero estar con ellos ¿De qué piensas? ¿Qué haces despierta? Tienes que descansar, mi amor Me despertaste Estaba soñando despierto Ni tus sueños se salieron de tu cabecita Ah, sí ¿Qué salió exactamente? Miedo Dolor Bueno Un poco Mi amor